Ya se va el crucero Lima Todo cubierto de luto Recorriendo aguas y menas En busca de Miguel Grau Miguel Grau, valiente peruano Con su huásca se batió Le volaron medio cuerpo Y en el mar se inundalizó Adiós, canna, bella palma Adiós, ari, calabé Ya se va tu hijo querido No lo volverás a ver Adiós, canna, bella palma Adiós, ari, calabé Ya se va tu hijo querido No lo volverás a ver Si le unidas, el bravo espartano Defendiendo su patria murió Miguel Grau, valiente peruano En el mar se inundalizó Y si en Lima preguntan por mí Díganle que por eso estoy El que quieran rescatarme En Santiago de Chile estoy Adiós, canna, bella palma Adiós, ari, calabé Ya se va tu hijo querido No lo volverás a ver Adiós, canna, bella palma Adiós, ari, calabé Ya se va tu hijo querido No lo volverás a ver No lo volverás a ver No lo volverás a ver No, no volverás a ver No, no volverás a ver Gracias por ver el video.